sí ándale güey ¿Para qué dejamos al chico que fuera a Stryker? ¿Para qué dejamos al Michael to be Annie? ¡Ey! ¿Para qué? ¡Esta, Michael! ¿Para qué eres Annie? ¿No sabes ni usar a tu jugador? ¿Para qué? ¿Cómo vas a ser Annie? ¡Oh, my God! ¿Y esto...? ¡Oh, lo acerqué!